8 y 36 minutos de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden, nuestra etiqueta del día de hoy es EN Infecciones para que nos hagan llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a los temas que estamos abordando. El tercero es Infecciones urinarias. Para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros en el estudio Banda López-Gunter, es urológa del Hospital Universitario de Caracas y de la clínica La Floresta. Gracias por estar hoy con nosotros en Entre Noticias. Ahora, vamos a conversar entonces sobre las infecciones urinarias. ¿Qué debemos saber sobre las infecciones urinarias? ¿Cómo se encontraen? O sea, ¿cómo nosotros estamos predispuestos a tener una infección urinaria? La mayoría de las infecciones urinarias se contraen por el ascenso retrógrado de las bacterias, es decir, las bacterias llegan al conducto urinario la mayoría de las veces en forma retrógrada. La fuente principal es la región perianal o anal y la bacteria más importante, la que siempre encontramos, se llama Echerichia coli, que es una bacteria que naturalmente reside en el colon y recto. Entonces, ella asciende por el conducto urinario y coloniza la vejiga. En la mayoría de las pacientes depende mucho de hábitos de higiene, del uso de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, del uso de tampones vaginales que predispongan a infecciones en el área vaginal también. Y se produce un ambiente húmedo con secreciones, con fluido, que puede permitir el paso de las bacterias desde el colon o desde el ano hasta la región vaginal y de allí al recto. Hay también un grupo de pacientes que se contaminan o digamos que la vía de infección es posterior a las relaciones sexuales, esa es una de las formas más frecuentes que encontramos. Y en un porcentaje menor, los pacientes que van de pronto a alguna instrumentación de las vías urinarias. ¿Hay tipos de infecciones? Sí. ¿O estamos hablando de una general? Hay clasificación de infecciones, hay clasificación, hay infecciones que son muy sencillas, que son infecciones adquiridas después de algún contacto sexual o infecciones adquiridas simplemente por la manipulación durante el coito. Hay infecciones que están en relación a procedimientos médicos, entonces estas son infecciones que se adquieren en el ambiente de una institución de salud, bien sea en un hospital, en una clínica y por supuesto los gérmenes son un poquitico más agresivos que los que se adquieren en la comunidad. Son infecciones un poco más severas que incluso pueden infectarse las vías urinarias superiores, los riñones y el paciente pudiera requerir eventualmente una hospitalización. Hay muchos mitos con respecto a las infecciones urinarias. Uno de ellos, y te lo pregunté la otra vez que estuviste con nosotros acá en el estudio, es el sentarse en pocetas o baños públicos. ¿Eso es así? ¿Podemos controlar una infección por sentarnos en una poceta, por ejemplo? No, en realidad no. Está demostrado que el solo hecho de sentarse en la poceta no hay posibilidad de contaminarse porque es muy poco probable que la bacteria sobreviva en el ambiente físico del aro de la poceta. Lo que sí pudiera eventualmente generar un riesgo de contaminación son, digamos, cuando el agua de la poceta está contaminada, tiene gérmenes, tiene bacterias y uno accidentalmente, digamos, se salpica con el agua. Pero habría que, digamos, tener el tino de que eso se salpique justo en la entrada del conducto urinario en la mujer, ¿no? Que sabemos que la uretra de la mujer está un poquito escondida, protegida por los labios menores y los labios mayores. Está la parte femenina. ¿Pero y los hombres? Los hombres son un capítulo interesante. Ciertamente es una población que sufre menos cistitis que la mujer, pero el hombre tiene, yo diría que el dolor de cabeza de sufrir de prostatitis. Y la prostatitis hay dos clases o dos versiones. La forma aguda de la enfermedad, que es probablemente la menos frecuente, es sumamente sintomática, cursa con fiebre, con malestar, con dolor en la parte baja del periné, que es esa región entre el escroto. Tengo un pequeño modelito que tal vez pudiera ser un poco ilustrativo, no sé si se visualiza bien, pero acá tenemos la vejiga, tenemos el conducto urinario, esta estructura amarillenta que ven aquí es la glándula prostática en el hombre y por supuesto se continúa el conducto urinario y el órgano genital masculino. Entonces las bacterias ascienden, fíjense la distancia entre el ano y el conducto urinario en el hombre. Obviamente esta distancia que vemos en la mujer es mucho más corta, porque tenemos en la mujer el recto acá, la vagina y el conducto urinario prácticamente cerca. Entonces las bacterias llegan de alguna manera y en el hombre puede haber bacterias en este segmento que es la uretra glanular, ascienden por vía retrógrada y canalizan la próstata. Y si ustedes ven la próstata tiene una serie de glándulas o espacios saculares en la parte interna y allí se enquistan las bacterias, es como que si se anidan y forman una especie de protección alrededor, es muy difícil erradicarlas. Entonces esta zona es muy dolorosa, el hombre incluso en su fase aguda le cuesta muchísimo sentarse, le molesta. La infección, el proceso inflamatorio puede transmitirse a los testículos, puede transmitirse incluso la molestia hacia la región perianal. ¿Eso es una prostatitis doctora? Una prostatitis en su digamos fase aguda, donde hay fiebre, pudiera haber incluso eventualmente secreciones uretrales, mucha sintomatología urinaria, ardor para orinar, frecuencia nocturia. Pero hay una etapa en donde esta entidad se puede convertir en una patología crónica y se hace muy difícil de erradicar porque los antibióticos penetran muy poco al tejido prostático. Entonces los hombres que sufren de prostatitis crónica lamentablemente ya no tienen fiebre, ya no tienen escalofríos, ya no tienen ardor para orinar, pero tienen molestias, tienen dolor, por lo general el dolor se irradia hacia la raíz del pene, hacia la punta, hacia la región perianal. La relación sexual suele ser muy incómoda porque hay mucho dolor con la eyaculación. Entonces, y lo entendemos porque claro, al eyacular se exprime la glándula prostática y la vesícula seminal y estas secreciones salen a través del conducto urinario. Entonces claro, una próstata crónicamente inflamada produce mucho dolor. Y es un dolor de cabeza para el paciente y a veces para el médico también. Vamos a hablar ahora de los tratamientos para ambos, masculinos y femeninos. ¿Son los mismos, son distintos? Sí, en general los tratamientos se basan en antibióticos de espectro para las vías urinarias. Por lo general tratamos de educar en este sentido a los pacientes. Es importante que el paciente se haga un cultivo de orina previo al tratamiento. Muchos pacientes tienen la costumbre de que, oye, ya esto me sirvió o me recomendaron que tomase tal antibiótico y hoy en día estamos en presencia de bacterias altamente resistentes, de bacterias que rápidamente mutan con respecto a los nuevos antibióticos que están apareciendo y ya se está hablando incluso de las llamadas superbacterias. Entonces se nos hace a veces difícil tratar las infecciones urinarias. Por lo tanto, de acuerdo al resultado del urocultivo, el tratamiento es con antibióticos y una serie de medidas, digamos, de prevención. Doctora, ¿dónde se encuentra ubicada? Y por favor, sus contactos. Estoy en el Hospital Universitario de Caracas, en el servicio de urología y en la clínica La Floresta, en el anexo B, en la unidad de urología y cirugía robótica del doctor Osvaldo Cara. Antes de despedirla, nos llegan dos preguntas a través de la cuenta en Twitter, las hace la señora Noema Rivas. Ella pregunta, ¿por qué en algunos bebés se dan infecciones recurrentes? ¿Y por qué una infección urinaria sube hasta los riñones? En el caso de los bebés y de los niños con infecciones urinarias, puede haber algunas anormalidades en el conducto urinario, la presencia de valvas de uretra posterior, la presencia de anormalidades congénitas que pueden generar infecciones urinarias y todo niño con una historia de infecciones urinarias recurrentes o incluso si es mucho más pequeño un bebé, debe ser estudiado urológicamente. Con respecto a por qué una infección urinaria puede ascender hacia la vía superior, hacia los riñones, cuando hay una infección, hay ciertas bacterias que producen, digamos, una especie de flujo retrógrado y cuando hay pacientes que tienen este flujo retrógrado, hay por alguna enfermedad, eso se llama reflujo, esas bacterias que están en el tracto urinario inferior en la vejiga pasan a través de los uretres hacia los riñones y ahí se produce la infección urinaria superior. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, un placer. Que tan que sea, que tan que sea. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal!